Nuevo Orden de Michelle Franco. ¿Han oído una canción que no les convence, pero luego la reescuchan y les termina gustando? Bueno, así estoy. Les diré que el efecto Streisand hizo su magia en mí. No, nadie censuró la película, pero está súper cancelada en Twitter y cualquier red donde haya un progre, o sea, todas. Y luego de que ves a tanta y tanta gente tirándole veneno y odio, o haciendo comentarios tipo, racismo inverso en la película, o ni siquiera la vi pero es basura fascista, pues mira que te dan ganas de ver qué onda. Más aún, si la película ya está premiada internacionalmente, se baraja la posibilidad de meterla en la terna para los Óscares, premio que ya no vale nada, pero tiene su repercusión, creo. Y el director estuvo en una polémica por declaraciones alrededor del tráiler. Para los que no saben, luego de publicado el avance, Franco se llevó una respectiva funada por White Sican. Este término sería algo despectivo para la gente blanca y de dinero en México. Como saben, hoy en día los antirracistas te señalan por tu color y los anticlasistas te señalan por tu economía. En fin, la hipovolemia. Como sea, Michelle señaló que ese término le parecía racista y tuvo que acabarse hasta disculpando por la segunda tunda que internet le metió. En fin, sabemos que proyectos como Cazafantasmas, Ángeles de Charlie, Mulan Live Action, la nueva Terminator y casi cualquier proyecto que emociona a la chica de axila verde es basura. Por lo tanto, algo que haga que los copos de nieve se enojen debe ser bueno, ¿no? Bueno, no, no exactamente. La verdad es que sí me terminó gustando la peli, pero luego de dos vistas no la volvería a ver una tercera. Pero bueno, les cuento por qué. Van spoilers. El primer acto está bueno. Estás en una boda de clase acomodada donde la gente hace lo que esperarías. Bailar, tomar, estar relajados, ordenar cosas a quienes trabajan para ellos, algunos de los cuales lo hacen con diligencia y otros renegando y mentando madres cuando les dan la espalda. Todo eso. Llega un señor que trabajó años en la casa de la dueña y le dice que su mujer está muriendo y necesita dinero para el hospital. Ella básicamente junta una vaquita de 30 mil pesos de rápido y se la da, negándose a prestarle más dinero que obviamente sí podría, mendiga señora Coda. Luego la chica que se iba a casar intenta ayudar al hombre, primero mandando a su hermano Diego Boneta, quien es un maldito patán y corre al señor, por lo que la chica decide ir al hospital directamente con el que creo que es hijo o nieto del señor. Algo que me parece a mí un gran acierto es no explicarte mucho lo que está pasando. Te van soltando pequeñas piezas de información aquí y allá. Hoy es una noticia de radio sobre algo que está pasando pero el ejército no responde. Ves un bloqueo para entrar a periférico por una manifestación. Ves una mujer que llega a la casa con el carro manchado de pintura verde. Cositas así que te van diciendo que algo raro está pasando. Estos detalles disonantes que contrastan con lo cotidiano de la boda y la inconsciencia de quienes asisten al evento, que incluso trivializan lo que está pasando como si fuera cualquier cosa, genera una tensión que al menos a mí me agrada. No sé si sea a propósito o no, pero también esta intro deja claro que entre la gente rica hay corruptazos imbéciles e inconscientes, pero también hay alguna persona noble. Del mismo modo, entre la gente de menos dinero hay quienes son trabajadores y diligentes y los que hacen lo que les contaré ahora. Todo se va al carajo monumentalmente rápido y más aún si como en la primera vez que vi la película no te das cuenta de los detallitos. Cuando se mete a la casa a un grupo de personas con el color verde, armas y toda la cosa, con intención de hacer daño. Además, siendo ayudados por parte del personal de la casa. Yo entendí que algunos estaban coludidos y otros solo aprovecharon el caos, pero puedo estar equivocado. Propio de una persona cegada por su dinero y poder, Diego Boneta intenta apaciguarlos a billetazos dándole su reloj, lo que causa que maten a su padre junto a él. Para proseguir con una masacre, diagonal saqueo, diagonal destrucción de todo, diagonal ya no sé si estoy viendo una película o un video de Antifa en Estados Unidos. Al final dejan a unos pocos que sobrevivieron y salen de la casa. Por su parte, la chica que se iba a cazar es secuestrada por unos militares y termina en una especie de prisión, campo de concentración, donde toman datos de todos porque solo capturan a gente de clase alta para pedir millonarios rescates a sus familias. Termina el día y hay algunas tomas de militares cargando cuerpos, la ciudad destruida, tomas en televisión que muestran el vandalismo y de hecho recuerdan a las criminales, digo feministas, en sus manifestaciones entre comillas pacíficas, etcétera. Que por cierto, yo creo que el que los saqueadores y criminales usaran color verde en esta película me parece bastante exagerado. Precisamente por la relación que de por sí, al ver las tomas, haces con las feministas extremas. No creo que haya sido tan necesario enfatizar en el color. Pero bueno, hoy en día las marcas de hot cakes ofenden a la gente, así que qué más da pintarle una raya más al tigre, ¿no? Síganos. El resto de la película honestamente me parece que tiene más valor de shock que otra cosa. Es como cosas pasan, oh mira, están obligando a una morra a bajarse por los chescos. Cosas pasan, oh mira, están liberando a alguien para luego balasearlo en cuanto sale. Cosas pasan, oh mira, cuerpos quemándose. No sé si me explico, siento que más que historia eran pretextos para poner imágenes fuertes una tras otra. Tipo las películas de la purga, con sus monumentos ardiendo y gente con máscara haciendo locuras sádicas de manera gratuita, sin que genuinamente aporten más que decir, wow, qué enfermos están. No sé, esto puede ser muy subjetivo, pero a mí no me gustó mucho esta parte. Prosigo. El chico que iba acompañando a la que se iba a casar se va junto con su madre a la casa de Boneta a pedirle dinero, ya que si paga casi un millón, supuestamente les devolverán a la chica secuestrada. Supongo que el joven hace esto por gratitud, debido a que ella iba a ayudarles con la señora hospitalizada. Tristemente, tanto esa mujer como su esposo, el que fue a la casa al inicio de la peli, terminan falleciendo. Ella por su condición médica. Él por salir a la calle en un momento de toque de queda, siendo asesinado por militares. Por cierto, este punto está bastante padre. Igual sin explicar mucho, solo con experiencias de personajes, te van mostrando cómo los militares controlan la calle, dejando salir y trasladarse solo a quienes tienen permiso. Básicamente, no hay libertad. Mientras tanto, dentro de la prisión y de formas muy gráficas y choqueantes, ya les digo, la película se toma su tiempo en mostrar las torturas, vejaciones y maltrato que reciben los reos. Golpes, toques eléctricos, violaciones, agresiones sexuales variadas, etcétera. Total, el joven de clase baja recibe dinero de Boneta y lo entrega a las autoridades del campo de concentración. Ellos le dicen palabras más, palabras menos. Ah, gracias, pero tienes que hagarnos otro millón. Si quieres, si no, matamos a la güera. Derrotado, el pobre muchacho regresa con Boneta a pedirle más dinero. Quien se harta y, maldito patante odio, hace una llamada y acusa tanto al joven como a su mamá de ser los secuestradores. Así, un general alto mando o algo así, amigo de Boneta, da con la prisión donde los guardias estaban haciendo negocio. Los mata a todos, tanto guardias como prisioneros y quema la evidencia para que nadie se entere. Luego los militares se llevan a la chica que se iba a casar a casa del joven que estuvo intentando conseguir dinero, pero a ella la matan y a él le ponen una pistola en la mano para que se vea que él fue quien la mató y luego le dan un tiro en la sien. Así, le dicen a Diego Boneta que cuando los soldados intentaron salvar a la chica, el otro la mató. Finalmente, arman un funeral donde ahorcan a algunos implicados en la prisión por traición, así como a la mamá del joven que también estaba acusada del secuestro. Algo que me gustó bastante es que te muestran al final a este Boneta, quien era de la familia de clase alta, sentado al lado del alto mando del ejército. ¿Qué te dice eso? Al final, la cúpula de poder sigue en el poder con todo y los muertos que hubo en el camino. La gente trabajadora de clases menos acomodadas se quedó en la pobreza. Los disturbios fueron para nada. Incluso ahora es tan peor, ya que solo puede salir con permiso del Estado. Y ahora las ejecuciones públicas al ritmo del toque de bandera serán pan de cada día. Así, entre represión y caos, termina nuevo orden. Ya solté unos comentarios sobre la marcha, pero para acabar, ahí les va un poco más. Por un lado, viendo videos para armar esto que estoy haciendo ahora, vi a una chica comentando su indignación respecto a que los manifestantes que secuelan a la casa de clase alta al inicio de la peli iban vestidos con una estética de tipo zombie. Ella dice que le significa que los pobres son zombies y conscientes y clasismo y todo eso. Yo honestamente les diré que solo vi que venían en harapos y tal vez con suciedad no lo relacioné a que fueran zombies, pero la verdad es que creo que en el contexto de la película tiene sentido. Como dije, la gente de dinero y poder se quedó arriba, la gente de abajo se quedó abajo, pero ahora sin libertad de prosperar como sí podrían haber tenido en un sistema menos autoritario. Y pues mira, desde hace tiempo existe la figura del idiota útil, ¿no? Gente resentida y dispuesta a saquear, matar y agredir a otros, incluso expensas de su libertad y derechos. Ha existido toda la historia. Basta un líder carismático o una persona que financie movimientos entre comillas de justicia social para convertir el descontento en caos. Para mejor muestra, pregúntenle a dueños de pequeños negocios que han sido quemados o vandalizados y puestos en la ruina por personas que supuestamente pelean por derechos quién sabe cuáles. Como dice meñique en Juego de Tronos, el caos es una escalera. Personalmente ya mencioné que me recordó algunos grupos financiados que se han dedicado a propagar el terror últimamente. Antifa, colectivos feministas, etcétera. Incluso las agresiones sexuales también me hicieron recordar la oleada masiva de asesinatos, violaciones y otras ofensas que los soviéticos hicieron en Berlín cuando cayó el Tercer Reich. Al final del día es esto. Hay descontento por razones que pueden ser las adecuadas, pero grupos que están capitalizando ese descontento para generar cualquier estupidez que no tenga nada que ver e incluso propaga la violencia. Ahora, sobre la polémica que contaba al inicio. No, no creo que la película sea clasista o racista. Pienso que demuestra lo peor de la gente, pero de toda la gente. Sí hay algún personaje noble en ambos estratos sociales, pero la mayoría de personajes son buitres que van a aprovechar el mínimo poder o oportunidad que tengan para sacar partido. Que al final tiene sentido. La película es una distopía. Se supone que la gente sea la peor gente. Si acaso, creo que esta peli puede dejarnos como mensaje que es muy peligroso alentar a discursos de división y odio entre clases o razas. Saludos a Biden y sus sinobotas por mí no puede ser un verdadero afroamericano. También saludos a AMLO y sus 20.000 apodos relativos a la clase social para atacar a todos los que lo cuestionan. Lo dicho, alimentando el rencor entre la gente por divisiones artificiales, lo único que se hace es regar pólvora para que tarde o temprano arda. ¿Y saben qué? Yo creo que como se muestra en la película, una dictadura militar nos afectaría a todos. Por tanto, creo que hubiera tenido el mismo sentido que los protagonistas o las víctimas principales en la historia fueran gente de menos dinero. Hubiera sido también muy congruente. Y estoy segurísimo de que de haber sido este el caso, la película sería el filme del año aclamado por todo México. Mira, todo el filme me transmitió una onda similar a la película del infierno. Escenas fuertes, diálogos para que veamos lo jodido que es todo. Incluso la escena final con los ahorcados al ritmo del toque de bandera me remitió a la marquesina del bicentenario en esa película, que por cierto me gusta bastante. El gran problema es que hoy en día estamos todos en contra del racismo y el clasismo, pero no podemos concebir que existan víctimas en la clase social y el color de piel que los medios masivos nos han adoctrinado para odiar y satanizar. Por eso yo infiero que hay tanto hoy en internet hacia Michel Franco. Es duro que alguien te muestre algo que te han inculcado para que jamás veas. Como conclusión, la película me gustó, pero no soy el mayor fan. Yo no la volvería a ver, la verdad es que no me gusta tanto el shock, pero recomiendo que la veas. En estos tiempos donde toda la cultura tira del mismo lado, se censura, funa o lincha mediáticamente al distinto, da gusto que haya intentos por generar contracultura. Sea o no esa la intención del director, se aprecia una mirada distinta. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que esto les haya gustado. Por favor comenten su opinión, tanto si les agradó como si no. Siempre es chido debatir o en su defecto reírse de los comentarios insultando. Por favor también no olviden suscribirse, todo eso chido, seguirme, bla bla bla. Yo les mando un abrazo, tengan bonito día, tarde o noche y nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho.